Las ficciones empezaron a migrar hacia otros lugares, respecto de lo de las novelas. Los realities, digo, que ocupan un espacio protagonista, digamos, lo que está rompiendo en el rating hoy es un reality, de gente que está encerrada después de una pandemia que vivimos encerrados. Bueno, pero vos dijiste las palabras mágicas. El rating, el rating. Lo que está rompiendo el rating, y si una ficción rompe el rating, vas a tener ficción. Y si lo que rompe el rating es un reality, vas a tener un reality. Eso es lo que manda el mercado. Pero por otro lado, por otro lado está la explosión del teatro, ir a Calle Corrientes y volverla a ver así, como está, y Mar del Plata, Carlos Paz, y un montón de cosas. ¿Qué pensás vos de, por ejemplo, la guerra de boleterías, por así decirlo, como se dice en todas las temporadas? Digo, ¿vale todo? ¿Vale ir a volantear a la calle? ¿Vale regalar un electrodoméstico? Vos que ahora estás en el teatro y lo palpás todas las noches, lo que cuesta meter a la gente adentro. Pero no lo llamo, mirá, yo no lo llamo guerra eso. Yo lo llamo usar todos los elementos que vos tenés a mano para poder llevar a gente a que te vea en el teatro. Y cada uno lo hace como cada uno lo siente. Yo no lo llamo guerra de vengan acá y no vayan allá. Yo creo que hay un esfuerzo mancomunado de toda la colonia artística por llevar a la gente al teatro. No olvidemos que venimos de una pandemia, es súper, viste, la recomendación directa era no te sientes al lado de una persona. Entonces arrancaron, arrancaron con muy poco público, ahora estamos volviendo a la realidad, bueno, ahora se puede, genial. ¿Cómo llevamos a la gente al teatro? Como sea, yo lo que quiero es que la gente venga al teatro. Ahora, ¿a qué espectáculo? Lo que a mí me calienta la sangre y me copa mucho es que hay mucha propuesta artística. Mucha, mucha, mucha. Me quedo con eso. A mí tenés un montón de espectáculos marplatenses, The Love, que lo están dando todo. El elenco es que vinieron de Buenos Aires y de todo el país. Lo mismo pasa en Carlos Paz, lo mismo pasa en la calle Corrientes, que además tuvo una inversión tremenda para poder hacer de la calle Corrientes lo que la calle Corrientes fue. Facundo, me quedo con el concepto... Y a mí, pasar hoy por la calle Corrientes y verla tan llena de gente me copa. Claro, claro, para mí también. Me quedo con el concepto artístico. Volviendo al tema anterior y ya volvemos a las boleterías, digo, vos podés evaluar con tu criterio artístico si es lo mismo una ficción donde se narra una historia, donde se interpere una sociedad, donde hay un pacto ficcional entre actores y espectadores, me parece mínimamente es para mí un hecho más nutritivo que un conjunto de dinámicas de personas que no son actores encerrados en una sobrevida también bastante dirigida. ¿Qué te parece mejor como hecho artístico? ¿Una ficción de actores, con realizadores, directores, dramaturgos o gente encerrada? Es que uno es un hecho artístico, el otro no lo es. No es un hecho artístico lo otro. Lo otro es un reality que no está hecho para ser un hecho artístico. El único reality que vi que trató de ir hacia un hecho artístico, que se estrelló, pero lo intentó, fue aquel reality, reality, que había actores adentro y que trataban de mostrar, ¿te acordás? ¿Pero por qué pensás que a la gente hoy le interesa más las personas encerradas, después de una pandemia y de todos encerrados, a un hecho artístico en sí? ¿Por qué pensás que eso es lo que gusta? Te lo juro, creo que estaría yo más interesado en escuchar su opinión, la opinión de ustedes, respecto de eso que dar la mía propia. No tengo una opinión formada. Sí rescato aquello que dicen que el nivel artístico de nuestro país está, pero es súper astronómico, y el nivel de capacidad de producción con poco es astronómico, es absolutamente maravilloso. Bueno, pero perdóname, Facundo, reciente, cuando empecé a preguntarle te dije, hay una sobrevaloración o demasiadas ficciones que tienen que ver con Turquía, latas, ¿no? Que son mucho más baratas, por supuesto, que generar una propia ficción nacional. Pero tenemos grandes escritores, tenemos grandes guionistas y grandes actores para tener que estar comprando latas. Mirá, seguramente en Turquía dijeron, che, nosotros también tenemos directores, actores y productores, ¿por qué estamos viendo todos Muñeca Brava? Nosotros le metimos Muñeca Brava, le metimos chiquititas. Claro. Nosotros no hablamos turco, en Israel se habla castellano por nuestras novelas. Es verdad. Ah, entonces, si yo criticara aquello ahora, sería, ¿viste? Sí, totalmente. Sí, ahora, volviendo al tema que decías... Nosotros le metimos Muñeca Brava al mundo entero, lo vieron todo, chiquititas, Muñeca Brava, Yago, Padre Coraje. A mí me llegan cartas de Medio Oriente todavía. Facundo, yo viví tres años en Moscú, te aman los rusos, es impresionante, la verdad. ¿Me entendés? Incluso... Pero digo, si yo ahora me quejara... No, no, porque yo no digo que te quejes, ¿eh? Que viene una novela rusa, sería un caradura. No digo que te quejes, lo que digo es, acá fue una cuestión de costos. Porque digo, tenemos grandes... allá no fue por una cuestión de costos. Hoy estamos invadidos por ficciones que tienen que ver con Turquía y Brasil, cuando tiene que ver con una cuestión de costos, no con una cuestión excepcional, con un buen producto, ¿me explico? Pero, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es, yo, imaginate que, la propuesta nacional es lo que yo quiero, es lo que yo quiero con toda mi alma. Pero si vos vas directamente a los costos, en un momento en el que justamente los problemas son los costos, te puede decir, creo, y perdóname Luis que te tengo de punto, pero Luis te puede decir cuánto cuesta una cosa y cuánto cuesta la otra. Entonces, cuando vos ves una ficción argentina en pantalla, hay alguien ahí que apostó un montón, un montón, porque aparte toda esa plata que vos apostás a hacer, después tiene que funcionar. Claro, claro, claro. Y además el reality este, Gran Hermano... Entonces, cuando vos ves, cuando vos ves, es más un deseo, es más un deseo de que las cosas funcionen, de que el carro gire, es más un acto de amor de productores y de un esfuerzo mancomunado que una cuestión de costos. Totalmente. Pero es impresionante, igual como Gran Hermano, por ejemplo, es una usina de contenidos para un montón de otros programas, ¿no? Que se la pasan después hablando del rebote, que esto, que lo otro. Tremendo, tremendo. Suerte que en marzo termina. Chicos, miren, yo estuve, perdón, ¿eh? Yo estuve en Rusia, estuve en... En Israel. En Bratislava, estuve en Israel, estuve en Bratislava ahora en febrero, después estuve en Hungría. En todos esos lugares donde estuve, estaba bailando con las estrellas, estaba Gran Hermano, y había muchísima gente hablando sobre el tema. Claro, totalmente. Entonces, son fenómenos, ¿viste? Son esas producciones, son esas marcas registradas que van girando por todo el mundo. Totalmente, totalmente. Ahora, yo a los éxitos, sí, sí, a los éxitos los aplaudo. No los voy a comparar nunca a ninguno de esos éxitos con una buena ficción. Nunca, jamás. No se me ocurre. Facu, bueno, no puedo evitar hacerte una pregunta. Entiendo que es una pregunta un poco incómoda, pero te la tengo que hacer. Y tiene que ver con el chisporroteo que hubo, o el enfrentamiento que hubo entre Romina Gaetani y vos en mayo del año pasado. Todos pensamos que ya era un cuento pasado, pero volvió a avivarse la llama. Y, bueno, quiero preguntarte al respecto, ¿cómo estás con eso? Mira, estoy bien, porque es un tema que yo ya había cerrado en mayo. También me llamó la atención, pero es un tema que yo cerré en mayo. Lo que me importaba de ese tema era cerrarlo con quien correspondía. Y lo hice en privado y después di alguna nota, pero lo di al tema por cerrado. Todavía está cerrado para mí. Y no voy a abrir el tema. Yo, para mí, ya es un tema pasado. Claro. Facu, y simplemente saber, digo, en esa charla que ustedes tuvieron, que incluso se mostraron algunas fotos de la charla cordial que tuvieron, ¿vos sentiste genuina la charla de parte de ella? Como diciendo, bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, porque de ahí se fueron, digamos, con la paz firmada. Digo, por eso tu sorpresa, entiendo. Sí, pero, bueno, también entiendo que las cosas son como son. Digo, no todo el tiempo están pasando las cosas que uno espera. Claro. No todo lo que para mí está cerrado para otro puede no estar cerrado. Claro. Pero estoy seguro que todos ahí tienen mi teléfono. Todo el mundo tiene mi teléfono. Entonces, mi teléfono puede sonar en cualquier momento y lo que no hago es abrir el tema en cámara. Yo tuve una reunión. Yo cerré el tema. Realmente cerré el tema. Lo había cerrado con una sonrisa y con un abrazo. Claro. Facundo, bueno, y en realidad Romina lo que dijo hace muy poquito es que a ella le gustaría juntarse con vos, pero sin abogados de por medio. ¿A vos te gustaría eso? Es un tema que yo tengo cerrado, ¿sí? Ella tiene mi teléfono. De hecho, tiene mi teléfono. No tengo mucho más para decir. Lo que es increíble, Facundo, es que a veces en este medio hay personas, a mí me consta, te conozco hace muchos años, tenemos una hermosa amistad, que hay gente como vos que arregla las cosas por privado y que no quiere abrirlo públicamente, no quiere echar leña en el fuego. Y en este medio a veces llama la atención que uno vote por el paño frío, ¿sí? Vote por resolver las cosas fuera de cámara. Totalmente. Me parece que es el caso de Facundo. Es un hombre que va por otro lado. Mira, incluso en cualquier momento de mi vida que pueda equivocarme en algo, pero burdamente, la primer palabra que yo aprendí es, disculpame, entonces nunca voy a tener un problema. Nunca voy a tener un problema de este tipo. No lo espero como problema, ¿sabés? Claro, claro que sí. Y por eso es que no tengo mucho más para decir. Me parece que los temas que puedan aparecer en mi vida los abrazo, los analizo, los charlo y los soluciono. Sí, tal vez no frente a cámara, bueno, qué sé yo. Sí, sí. Lo importante no es lo que haga frente a cámara, lo importante es lo que hago frente a aquella persona que tenga algo para decirme. Totalmente. Estoy criado así, soy así, hago eso. Facu, hay otro tema sobre la actualidad que te quiero preguntar y es un tema que nos atraviesa a todos los argentinos y es el caso de Fernando Baez Sosa y este juicio que vamos llevando día por día, bueno, cada uno a su manera, pero todos atravesados por el dolor que causa, ¿no? La violencia, la muerte de alguien que tenía toda la vida por delante, incluso la condena social y la condena que va a impartir la justicia con estos ocho rugbyers. ¿Cuál es tu opinión? Sí. Mirá, si trato de hablar del tema, inmediatamente pienso en mis dos hijos varones que hoy tienen 13 años y están a dos codos de distancia de tener la edad que tenía Fernando. Claro. Por respeto a los padres de Fernando y a su memoria, yo pido justicia, creo que todos pedimos justicia, no quiero palabras de sobra, quiero justicia, deseo justicia. Sí, es lo que piden los papás de Fernando. ¿La cámara de forma horizontal? Sí, sí, sí. Paco, ¿me escuchás? Se me está metiendo un audio, perdón. Ahora sí, perdón, Cari. No, 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 quédate tranquilo, estamos hablando. Sí, vos decías que solo pedís justicia, es lo que piden los papás de Fernando también. Que no piden venganza, no van por el tema de... Mirá, vi una... ¿Sabés lo que me pasó? ¿Qué? Justo hoy me entró un video en el Instagram de Maratea, diciendo, quise hacer una colecta para poder ayudar a la familia de Fernando en su estadía, allá en Dolores y en... Bueno... Y en los costos, claro. Sí, bueno, los padres dijeron, muchísimas gracias. Seguramente ya saben los padres que esto hubiera juntado la cantidad de ita que vos quieras, yo hubiera... hubiéramos todos aportado. Y no, che, muchísimas gracias, no. Solo queremos que se haga justicia. Pero a ver, estoy de acuerdo, ¿eh? A ver, estoy de acuerdo porque... En el respeto inmenso que siento por esta gente y en solidaridad por esto que les pasó, que es una monstruosidad, hago un respetuoso silencio y solo esperar a la justicia. La justicia que tiene que ser como tiene que ser. Es una justicia justa e implacable. Justa e implacable. La justicia. Yo quería, a propósito del comentario que estás haciendo, Facundo, apoyarme también en eso, porque todas las últimas colectas que se hubieron de realizar siempre tenían un poco la realidad de un color diferente del que se perseguía ese fin solidario. Hablamos de innumerables cantidades de ejemplos, muchos llegaron a buen puerto. En este caso, como no estábamos frente a una operación de un nene que necesita un trasplante, estamos frente a un dolor que los padres de Fernando tienen, que no va a poder ser curado con la justicia, solamente la justicia, lo que entiendo, y esto es personal, va a buscar un síntoma de paz. Esa es mi impresión. A propósito, aprovecho para saludarte que te veo espectacular, te veo lleno de sueños, te veo muy contento que hoy no es lo que abunda en el medio tampoco. Ay, qué lindo. Miren, te agradezco en el alma. No podría estar más de acuerdo con lo que vos decís. Entonces, sí, también les digo, en el caso de este chico, lamentablemente hay vidas de un montón de familias que están arruinadas, muchas vidas que están absolutamente arruinadas. Claro. Abrazar a los inocentes y que la justicia haga lo que la justicia tiene que hacer. Claro, claro. Respecto del otro, te agradezco muchísimo. Y sí, imagínate que tengo a mi familia acá conmigo en Mar del Plata mientras estoy laburando de lo que soñé. Estamos todos con salud, estamos todos unidos. Yo realmente no puedo pedir más. No estoy esperando que en el mundo se acaben las guerras, más allá de que lo deseo con toda mi alma. Qué lindo. Pero mientras tanto, quiero abrazar a mis chicos, quiero abrazar a mi compa, laburar de lo que amo y saludar a la gente que no viene a... Mirá, lo que nosotros hacemos para que la gente venga al teatro, nosotros salimos todas las noches cuando terminamos las funciones, salimos a saludar a cada una de las personas que vienen. Facu, Facu, y a propósito de tu relación con el público, quería preguntarte, tengo entendido que el domingo tienen una sorpresa especial para el público de los 39 escalones y me gustaría que le cuentes a toda la audiencia de la tarde. Bueno, esto, más que para atraer la gente a la sala, fue para agradecer, es una linda forma de agradecer, y decidimos sortear, para cuatro, para seis, para los que sean, pero decidimos sortear una comida entre la gente que venga al teatro y nos vamos a comer todos juntos. ¡Qué lindo! Porque es algo que no se hace todo el tiempo. Sí, se nos ocurrió que podía ser lindo, es una forma de agradecer. Que en este mundo tan loco, en el que la gente apuesta a ir al teatro, y dice, ¿sabes qué? Vamos a ir al teatro. ¡Qué lindo! Entonces, toda la gente que vaya al domingo... Es una salida cara ir al teatro, ¿viste? Sí, por supuesto que sí, más imaginate una familia con tres pibes que va al teatro, digamos, es un número, pero en esa función del domingo, van a sortear entonces una comida para un grupo de personas, que pueden ser dos, pueden ser cuatro, por ahí seis también, y se van a ir a comer todos juntos con el elenco. Si dinero en ocho, se los pago yo, no me importa. Facu, no vas a poder probar bocado, te lo digo ya, te lo digo ya, vas a estar ahí, entre selfie y selfie, pasame el vino, pasame el pan. Pero vamos a estar todos con una sonrisa inmensa, que es lo importante. Totalmente. Facu, se cumplen 13 años en pocos días, de aquel momento donde te descolgaste de un edificio en Mar del Plata, pidiendo la donación de sangre. Te pregunto hoy por hoy por qué otras causas, 13 años, 2010, por qué otra causa te harías, digamos, no es acrobacia, es una disciplina deportiva de descolgarte de un edificio. Es como el día que saltó Charlie. El otro día pasé con la moto yendo para el teatro, pasé por el edificio, y miré para arriba, ¿viste? Y digo, uy, Dios mío, qué alto. Qué alto, bueno, pero ese es tu combustible. Estoy viendo este año de hacer algo. Sí, bueno, es mi campaña chiquitita y humilde de donación voluntaria de sangre. Es recordarle a toda la gente que hay una muy buena cosa para hacer, que, mirá, y les robo este minuto, un minutito. Por ejemplo, si hay una casa en el medio de una pampa, no se ve nada y hay una sola casa de la cual está saliendo humo y hay una persona adentro que está diciendo, por favor, sáquenme, me estoy quemando, sáquenme de acá, sáquenme de acá. Y estás vos ahí, parada en el medio de la nada, no tenés teléfono. Así que la decisión y la opción es, o entro y saco a esa persona, o me doy vuelta y me voy. ¿Qué hacen? No mientan, ¿eh? Pero uno va a ayudar. Lo intentamos, lo intentamos, entramos como podamos. ¿Por qué la pregunta? A ver. Bueno, la voz es de un niño y hay fuego en la casa. ¿Qué haces? No, no, me muero. Pero entrás. Tenés un riesgo enorme, ¿qué haces? No importa, rompemos todo. Bueno, yo te lo digo para no hacerles perder ni un segundo. A ver. Todos van a pensar un segundo y van a decir, pateo la puerta entre, pero te podés quemar, me quemo, pero te podés ahogar, me ahogo, pero lo tengo que ir a buscar. Bueno, cuando vas a donar sangre, estás haciendo precisamente eso, sin patear una puerta, sin inhalar humo, sin quemarte, pero seguramente le está salvando la vida a una persona que tiene un problemón. Es fantástico que lo digas, Facu, porque ahora en verano bajan los centros de donación de sangre, quedan como vacíos, así que es muy bueno que sigas con la campaña siempre, que la venís llevando adelante hace tiempo. Además viene pospandemia, con pospandemia, claro, total. Facu, te tengo que despedir, pero te agradezco mucho, te agradecemos todos los que hacemos a la tarde este tiempo que nos regalaste y les deseamos lo mejor al elenco de 39 escalones y todo mi amor para toda la familia, Facu. Besos gigantescos, lo mismo te digo, Cari, un beso grandote a todos.